Hola chicos y chicas de Youtube, como están todos, como están todas, espero que estén muy pero muy bien Estamos acá en otro video para este canal en el cual les voy a enseñar a como ven el titulo A como ganar dinero en GTA V Online de la manera legal Si amigos, de una manera legal para las personas que son nuevas en este canal Les comento que en este canal subimos todos los métodos legales para ganar dinero de la manera más fácil y más rápida en GTA V Online amigos Así que espero que les guste el contenido, si es así no se olviden de dejar su like, suscribirse, activar la campanita que es gratis Si en serio me ayudan muchísimo suscribiéndose, dejando su like, activando la campanita, comentando, compartiendo el video También amigos me ayudan muchísimo y también me ayudan un montón mirando hasta el final del video, ok amigos Porque si ustedes miran hasta el final del video a mi me ayudan muchísimo, si Y aparte yo todos los videos siempre les muestro como ganar millones durante el transcurso del video Así que por eso quédense hasta el final para entregarse como pueden ganar millones con este método de la manera más fácil Como hacerlo más rápido, como hacerlo mucho más fácil Así que nada amigos Acuérdense que acá abajo en la descripción de este video les dejo el link a mi canal de Twitch Si, si alguno me quiere ir a seguir amigos me pueden ir a seguir tranquilamente Ningún problema, no problema amigos, me pueden ir a seguir A veces prendo stream y a veces no, pero nada Cuando prendo si alguno quiere ir a seguirme, ok Tienen el link acá abajo de mi canal de Twitch en la descripción de este video Así como también ustedes tienen mi comunidad de Discord, si que se lo dejo acá abajo en la descripción del video también En la comunidad de Discord que ya somos más de 200 personas Creo que ya somos 250 personas amigos, en serio La verdad crecimos un montón ahí en la comunidad y nada Esperamos que siga creciendo, si que seamos más personas para jugar entre todos La comunidad está orientada de eso, para que juguemos entre todos Para que hagan amigos, para que hagan actividades todos juntos, ok Para eso está hecha la actividad Y nada amigos, si es para eso, ok Así que nada, no sé por qué estoy vino acá Me voy a ir No bro, gracias Ahí está, le pongo eso amigos porque Me está, me preguntó si se hace las cajas y eso Y bueno, no, estoy grabando un video ahora Así que nada amigos Bueno eso, si tienen los dos links acá abajo Tanto como la de comunidad de Discord Y como la de La de mi canal de Twitch amigos Así que nada Eso, si alguno quiere ir a entrar o seguirme Pueden seguirme tranquilamente amigos, si Así que bueno, ahora vamos a pasar con los requisitos de este método, ok amigos Con los requisitos de este método, si Primero que nada, ¿Cuáles son los requisitos? Ningún requisito, ok amigos Ningún requisito No hay ningún tipo de requisito para hacer este método amigos, si Lo puede hacer cualquier persona Sea que hayas entrado hoy Que vas a entrar mañana Que vas a entrar dentro de una semana Dentro de dos semanas Dentro de un mes Dentro de un año O que ya llevas varios días Una semana Dos semanas Un mes Siete meses Un año Dos años Tres años De eso no importa, ok No importa el tiempo que lleves jugando GTA Online Porque este método lo puede hacer cualquier, cualquier persona Así que eso está súper, pero súper bien Así que ahora si, las plataformas que lo pueden hacer, si Son las siguientes Son PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X y PC Si amigos, esas son las plataformas que pueden hacer este método Para las plataformas que son de PS3 y Xbox 360 Este método no lo van a poder realizar Pero si, acá arriba a la derecha Te dejo un link Un link, perdón Una tarjeta, si A un video que funciona para todas las plataformas Y también está súper bueno Funciona para PS3 y Xbox 360 Así que si, alguno es de esa plataforma Lo puede ir a ver Y puede hacer ese método, si Así que nada amigos Ya aclarado eso Vamos a empezar con este video, si Bueno, lo primero que tenemos que hacer Es súper fácil Es abrir el menú de pausa Ok, es abrir el menú de pausa amigos Tenemos que ir a la parte de online Vamos a ir a la parte de actividades Ok, vamos a ir a jugar actividad Si amigos, tenemos que tocar jugar actividad Porque acá aparecen tres opciones Tenemos tres opciones como están viendo ahí Jugar actividad, actividad rápida y denunciar actividad Esas dos opciones de actividad rápida y denunciar actividad Descárdenlas amigos Tenemos que tocar la opción de jugar actividad Ok amigos Y acá les van a salir como ven más opciones todavía Nosotros en la que nosotros nos tenemos que enfocar Ok amigos Es en la que dice Creadas por Rockstar Si, perdón amigos Creadas por Rockstar Y acá van a ver muchas categorías Como ven El Arena War Target Assault Carreras acrobáticas Carreras partidas a muerte Y todas esas Ok amigos Que nosotros En la que nos vamos a enfocar Es en La parte de carreras acrobáticas Ok amigos Es muy importante Si Carreras acrobáticas Las otras no le den pelota Vayan a la parte de carreras acrobáticas Y acá vamos a bajar Si, tenemos que bajar Hasta el final Porque están en la final Si, hay muchísimas Como ven acá Distintas obviamente Pero la que nosotros vamos a elegir Es la que se llama Metamorfosis Metamorfosis 2 puntos 2 puntos Esta era A ver Déjenme ver Si, esta amigos Se llama Metamorfosis 2 puntos Trinchera 4 Ok amigos Esta es La actividad que nosotros vamos a elegir Ok Así que nada Vamos a entrar a esta actividad Si Si no desaparece con este nombre De metamorfosis 2 puntos Trinchera 4 Ustedes se enfocan Por la foto Si Porque capaz que dependiendo Del idioma que lo tengan Les va a aparecer con diferente Foto Con diferente nombre Y bueno amigos Ya cuando les haya cargado La sala Como están viendo acá Ya me está cargando Estoy bajando de la nube Y ahí está amigos Ok Tenemos que enfocarnos Primero que nada Si somos anfitriones En la parte de ajustes Ok En la parte de ajustes Que tenemos Dos ajustes muy importantes Ok Son los ajustes de tipo Estándar O sin colisión Y los números de vuelta Y los jugadores Esas 3 cosas Tenemos que tener en cuenta Para ver si ganamos Más dinero O menos dinero Ok amigos Así que nada Primero que nada El tipo de carrera Si Es el tipo estándar Que es el que está En este caso Escogido acá Que escogió El Cejas X De D Se llama así Que es el anfitrón De esta actividad Yo no soy un anfitrón Ahora Pero si ustedes llegan A ser anfitriones Pueden configurar esto Según como a ustedes Les guste Si El tipo de carrera El estándar Es el que nosotros Nos podemos chocar Y el sin colisiones Es el que directamente Se traspasan los autos Ok Ahí no se van a poder Chocar nadie Después El número de vueltas Es muy importante Porque Porque entre más vueltas Tenga la carrera Más dinero Vamos a ganar Si Entre menos vueltas Tenga la carrera Menos dinero Vamos a ganar Nada Acá con tres vueltas Ya está más que bien Amigos Ya se gana muy muy buen dinero En muy poco tiempo Así que nada Eso Es muy importante Si Y también la parte importante Es de cuántos jugadores Hay en la sala Ok Amigos Entre más jugadores Más dinero van a ganar Entre menos jugadores Menos dinero van a ganar Yo en este caso Ya somos 16 personas En la sala Que es el máximo Que pueden entrar En esta carrera Ok Entonces vamos a ganar Muchísimo más dinero Que si lo hacemos Con pocas personas Yo lo estoy haciendo Con pura gente random Amigos Ok Con pura gente random Lo estoy haciendo Y si ustedes Entran a esta actividad Y están solos Ponen invitación automática Y se unen Full rápido Amigos Se unen muy rápido Las personas Porque está Muy muy buena Este método Está muy muy bueno Así que aprovechenlo Amigos Y ahora Nada Esto es muy fácil Si tienen que ganar Las carreras Creo que todos entienden O sea Tienen que quedar primeros Y el que más El que mejor Posición esté Más dinero Va a ganar Entre menos Mejor posición estés Menos dinero Vas a ganar O sea que si quedas Último Vas a ganar menos dinero Y si quedas primero Vas a ganar más dinero Creo que todos lo saben Pero nada Lo aclaro Por las dudas Bueno Esto es súper fácil Amigos Nada Es jugar la carrera Y ganarla Si amigos Se tienen que enfocar Ustedes En ganar la carrera Esto es muy importante Si yo como siempre Les digo Yo trato de enfocarme Muchísimo más En Bueno En explicar todo Paso a paso En cómo pueden hacerlo Más rápido En cómo se hace más fácil En cómo pueden ganar millones En Cómo pueden ganar más RP Y todo lo demás Amigos Yo quiero explicar Siempre siempre eso Que quede todo bien explicado Así todos lo entienden Si En vez de yo Enfocarme en ganar la carrera Si Pero la carrera es súper fácil Es muy rápido Amigos Si ustedes se enfocan En ganar la carrera Lo pueden ganar Tranquilamente Sin ningún tipo de problema Ok amigos Yo como les digo Me enfoco más En explicar todo Si todo paso a paso Todo como se hace más fácil Para que bueno Para que todos lo entiendan Si Pero si ustedes Nada Se enfocan Van a ganar la carrera Y van a quedar primeros Y van a hacerse millonarios Ténganlo por seguro Ok amigos Así que Nada Es súper fácil La carrera Es súper rápida No tiene complicaciones Manejar Primero Un auto Si Después Un auto Con un cohete atrás Después Un avión Y después Tienen que manejar Una moto de agua Si Después que se convierte En un cuatria Así que Nada O sea Es eso Se cambian entre autos Ahora lo van a ver Obviamente Yo no les voy a cortar La carrera Si ustedes ven Cómo se hace Y cómo Pueden ganar De la manera Más fácil Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos Como vieron yo Quedé en el puesto Número 5 Si en el lugar Número 5 Pero no importa Amigos Ustedes van a quedar Primeros Si o si O sea Es muy fácil La carrera Yo como les digo Me enfoco más En explicarlo Todo paso a paso Que en Ganar la carrera ¿Si? Así que nada Quedamos en número 5 Y ahora vamos a ver Igual cuánto gana El que queda en primer lugar Que todos van a quedar En primer lugar Porque es súper fácil Si Solo Tardamos 7 minutos Y fíjense Cuánto gana El que entró En primer lugar Obviamente Les voy a mostrar Cuánto gane yo Que quede quinto Pero nada Ustedes pueden quedar Primero De manera muy muy fácil Si se enfocan Como les digo Amigos Enfóquense En ganar la carrera Y van a ganar Todo eso ¿Ok? Yo gané 15.000 Y 4.000 de RP Y el que quedó Primero Amigos Ganó 20.000 de RP Y 60.000 dólares O 60.000 pesos Amigos ¿Ok? Está súper súper bien Esa paga Parte del RP Amigos Está súper súper bueno ¿Ok? Amigos 60.000 Y 20.000 de RP Es muchísimo ¿Ok? Amigos Es muchísimo O sea que si nosotros ganamos 60.000 en tan solo 7 minutos ¿Ok? En solo 7 minutos Podemos ganar en una hora 900.000 dólares ¿Ok? Amigos O 900.000 pesos Podemos ganar en tan solo una hora Amigos En solo una hora Si quedamos primero Pueden ganar casi Un millón de pesos O un millón de dólares Amigos ¿Si? En muy poco tiempo Amigos En menos En una hora Más o menos Ganan un millón de dólares O un millón de pesos Un millón amigos En una hora O sea que si lo hacemos durante 5 horas Sacamos 5 millones Y si lo hacemos 10 horas Sacamos 10 millones de dólares ¿Si? O 10 millones de pesos Eh Sacamos muchísimo dinero con este método Lo puede hacer cualquier persona Seas Eh Seas el nivel que seas Eh Si ya llevas un tiempo Si ya Empezaste hoy Lo podéis hacer amigos Así que aprovechen este método ¿Ok? Aprovechenlo ahora Que esto es dinero legal Dinero fácil Dinero infinito También amigos Porque pueden generar millones De manera infinita Así que Eh Nada O sea en 10 horas Pueden generar 10 millones Que ya conseguir un millón Es súper difícil Siendo nuevos Pero en este canal Como les digo Todo es posible Así que Pueden conseguir un millón Si Más o menos En tan solo Una hora Eh 2 millones en 2 horas 3 millones en 3 horas 10 millones en 10 horas Eh 50 millones en 50 horas Pero eso ya Se van dividiendo los días Obviamente ¿No? Pero pueden generar Todos los millones Que ustedes quieran De la manera más fácil Más rápida Y de dinero legal Amigos Así que Eh Nada Espero que les haya gustado el video Si es así no se olviden De dejar su like Suscribirse Y activar la campanita Que en serio me ayudan un montón Eh Nada amigos Muchísimas gracias A todos los que apoyan El canal día a día Eh Y nada Vamos por los 3 mil suscriptores ¡Gracias!